¡Muy buenos días, televidentes! Nos encontramos en la cabina representando una pequeña escenificación sobre el bull. Tenemos como invitada a la licenciada Jefe Kenny López, representante de la Secretaría de Educación Pública, la psicóloga Jennifer Mendoza del Instituto Injuvent, el profesor Alejandro del Prado, una madre de familia, la señora Chantal del Valle, junto con su hijo Dante del Valle y el alumno James Hotman. ¡Muy buenos días, televidentes! La CEP y una servidora han detectado un problema denominado bullying. Por tal razón, se han implementado estrategias y programas para ello. Claro, el bullying deriva del idioma inglés, que significa acoso. Esta violencia no respeta ninguna edad, género ni nivel económico y tiende a manifestarse de una forma violenta y agresiva. Claro, también el significado de bullying se puede considerar como inseguridad, ¿cierto, psicóloga? Claro, ya que él o los agresores, al no poseer la confianza necesaria en sí mismos, tienden a comportarse agresivos y violentos. Muy buenos días, apoyando a la licenciada López, representante de la Secretaría de Educación Pública y a la psicóloga, se están implementando con pláticas en los planteles, junto con los asesores y los grupos más problemáticos, para que se radique este problema. Buenos días, agradezco que me hayan permitido participar en este foro, puesto que me encuentro muy preocupada porque mi hijo ha tomado ciertas actitudes negativas. Sé que los jóvenes corren muchos riesgos en la actualidad al verse involucrados en riñas, por eso solicito apoyo a la institución INJUVE para erradicar estas actividades. A ver, jovencitos, consúlense. ¿Dónde creen que están? Por favor. Disculpen, qué pena. Este es un claro ejemplo de la conducta que necesitamos erradicar. Por este motivo, la C busca orientar a padres de familia, jóvenes y docentes sobre este problema. Y se ha enviado a las escuelas un cuadernillo denominado Marco para la Convivencia Escolar de las Escuelas de Educación Secundaria en el Distrito Federal, donde se busca implementar el diálogo como principal reparador de conflictos. Claro, también contamos con el apoyo de la institución INJUVE, que realiza actividades recreativas, manuales y también terapias con un lenguaje muy sencillo para la ayuda de estos jóvenes. En el transcurso del tiempo, me he dado cuenta que la institución INJUVE y la CEP han realizado estas actividades recreativas o para que practiquen deporte, siempre y cuando… ¿todo esto para qué? Para la seguridad de los jóvenes. Claro que sí, puesto que a estos jóvenes les hace falta amor, porque en sus hogares carecen de ello, por problemas intrafamiliares. Profesor, tiene toda la razón, puesto que los valores son la base primordial de una sociedad exitosa. Tan exitosa puede ser el futuro de estos estudiantes, que podrían superar personajes como son Leonardo da Vinci, Einstein, entre otros, y evitar la fuga de cerebros y talentos en esta sociedad. Apoyando a la madre de familia, tiene que tener muy en cuenta las actitudes de su hijo, así se podrá dar cuenta que sufre de bullying, por ejemplo, aislamiento o por el contrario, un comportamiento muy agresivo y violento, incluso pensamientos o tendencias suicidas. Psicóloga, ¿cree que el amor es la base de una vida plena? Claro, ya que el amor es la fuerza más poderosa de todo el universo. Señora del Valle, ¿considera que la familia es el espejo de la sociedad? Claro que sí, puesto que en la familia se inculcan todos los valores esenciales, como ya lo mencioné, para una sociedad exitosa. Apoyando a la madre de familia, tenemos que tener muy en cuenta el diálogo y apoyar sobre todo a nuestros hijos, ya que a largo o mediano plazo se puede suscitar a lo que llamamos asesinos seriales, por su mismo nombre consecutivo, que tienden a ser agresivos con aquellas personas que le recuerdan a su agresor. Estoy de acuerdo con usted, psicóloga, puesto que los valores se obtienen desde el hogar y los alumnos son a base de científicos y profesionistas. ¿Y cómo pueden gobernar un país si carecen de herramientas y conocimiento? Claro, ya que la mejor herencia que los padres pueden dejar a sus hijos es la educación. Licenciada Jefgeny, ¿considera que la sociedad ha perdido ese toque de humanidad? Claro, ya que en las aulas muchos de los alumnos son crueles con sus compañeros. Por eso se ha dado últimamente el bullying como un acoso. ¿Considera que son suficientes y eficaces las actividades que ya se han implementado por parte de la SED? Han servido para erradicarlas, pero no por completo, ya que aún falta mucho trabajo por hacer. Claro, por supuesto. Señora Chantal, usted como madre de familia fomenta los valores en su casa, por supuesto. ¿Cómo hace este trabajo? De hecho, no es un trabajo sencillo, sé que cuesta un poco que los jóvenes aprendan a acatar las órdenes, pero si se fomentan desde que son pequeños los valores, que son principalmente el respeto porque los demás giran a su alrededor, creo que estas acciones no se presentarían y si se presentarían serían escasos los casos y se podrían erradicar por completo. Claro, ya que la inversión infructuosa que los padres dejan con un gran esfuerzo no tiene que desperdiciarse. Bueno, pues la verdad, yo les quiero pedir perdón a mi mamá y a todos los presentes aquí por la actitud que acabo de presentar y pues les quería prometer que ya no volveré a presentar esta actitud y trataré de ser un mejor alumno y estudiante para hacer algo mejor. Gracias. Bueno, pues yo ya escuchando esta plática, he reflexionado y he visto que mis acciones de violencia eran de verdad terribles y afectaban en gran porcentaje a mis compañeros. Bueno, la verdad, la verdadera razón por la que hago esto es porque mis padres no me ponen atención. Así podría estar yo dos días sin verlos y en el momento que yo los veo, ellos me golpean y no me dan de comer ni dinero. Siendo así que yo busco actuar de esta manera para llamar la atención y que así alguien, pero tan siquiera una persona se interese en mí, ya que pues yo carezco mucho de amor y de verdad quisiera sentirlo. Y bueno, pues aquí a mi compañero quisiera pedirle una disculpa por las terribles acciones que atenté contra él en estos momentos. Bueno, pues perdón. Como madre de familia, me he dado cuenta que no siempre somos los padres perfectos, pero hay que tratar de ponerles atención a nuestros hijos y sé que así estas actividades se podrán erradicar, puesto que el amor de una madre, de un padre no se compara con ninguna otra cosa, ni con el cariño o aprecio que se tiene un compañero con el otro. El amor de una madre es incomparable. Claro. Muy bien, chicos. Son un ejemplo a seguir. Felicidades. Muy bien. Para concluir, tendremos unas palabras de la psicóloga Mendoza. Gracias, claro. Los hijos son el tesoro invaluable, y como mencionó el sabio Santo Tomás, el amor es la fuerza más poderosa de todo el universo, y si nos llenamos de amor, no habrá lugar para el odio y la destrucción. Retomando el cuadernillo de marco para la convivencia escolar en las escuelas de educación secundaria en el Distrito Federal, en él se han implementado índices sobre derechos, deberes y disciplinas, especialmente acerca de la falta y de la medida disciplinaria que se debe de llevar. Un ejemplo de ello serían conductas discriminatorias, se muestra la falta y la medida disciplinaria, donde en ciertos índices se muestra una pequeña nota, que son como casos especiales sobre lo que se debe de hacer. Bueno, pues claro que sí, ya que en mi caso los maestros han tratado de apoyarme, al igual que nuestro subdirector y directora han tenido extensas pláticas conmigo, y de verdad me he dado cuenta que la SEP está implementando nuevos planes para erradicar esta violencia, y de verdad también estoy agradecido con los secretarios de la SEP por hacer que se implementen estas acciones. Como ya se mencionó, las actividades simplemente tratan de un diálogo muy sencillo que los jóvenes puedan entender para que su comportamiento cambie. Bueno, pues claro, así es como tú lo decías, las pláticas que a mí me dan utilizan un lenguaje en el cual entendemos nosotros, puesto que hay maestros que tienen un léxico bastante vasto, y de verdad nosotros como jóvenes no estoy tan bien educado y no logro entender dichas palabras, y pues por eso no acato a veces reglas que se instruyen en la escuela, y siendo así que de verdad yo no digo, no voy a poner como de pretexto que no soy inteligente, y claro que sí, y pues con esto voy a hacer lo posible para poner en alto el nombre de nuestra escuela. Como les comentaba, niño, se supone que ellos no entienden cierto lenguaje, tenemos que hablar de un modo en que ellos nos puedan entender y nosotros los podamos entender a ellos, porque actualmente usan un vocabulario que para nosotros es desconocido simplemente, y no podemos entenderlo, pero ellos tampoco entienden nuestro lenguaje, así que como una sugerencia es que tomen en cuenta el lenguaje que los niños o adolescentes presentan, que los adultos lo podamos comprender, tanto como ellos a nosotros, viceversa, entonces es lo que, es una pequeña sugerencia. Claro. Bueno, retomando lo que mi compañero anterior dijo, nosotros tratamos de justificar nuestros actos y echarnos la culpa a alguien más, con tal de no hacernos responsables de nuestros propios actos, y pues buscamos pretextos y la forma de liberarnos de ello. Tomemos en cuenta que todos somos muy inteligentes y capaces de cambiar nuestra actitud. Bueno, pues sí, claro que sí, porque yo he visto que mis compañeros pues son la verdad bastante respetables, ya que tienen bastante amor, el cual es proporcionado por sus padres, y de hecho estos chicos han tratado también de tener mi amistad y yo no he querido, pero desde este momento sí ya lo haré, porque ellos también son un ejemplo a seguir, chicos que llevan excelente en boletas y yo también quisiera hacerlo, porque como decía un refrán, primero hay que imitar al mejor, luego ser como el mejor y al final superar al mejor. Estas pláticas que se han implementado, no simplemente se le dan a los jóvenes, también se le han dado cursos a los maestros y a todos los directivos de las aulas. En el transcurso de este tiempo me he dado cuenta que las actividades que ha implementado la Secretaría de Educación Pública son las adecuadas para poder erradicar esto. Claro, me gustaría hacerle una pequeña pregunta a la licenciada Yevgeny, que es que, ¿usted considera que las pláticas continuas pueden mejorar la actitud de estos jóvenes? Posiblemente sí, pero no es solo trabajo de platicar con ellos, también tienen que llevar actividades acorde a su edad y para poderles dar un apoyo donde puedan juntarse con sus demás compañeros. Pero claro, no hay que dejarle solo el trabajo a la Secretaría de Educación Pública o a los psicólogos, sino también a los profesores y padres de familia o apoyarse entre compañeros. Bueno, esto es todo de nuestra parte, se agradece a todas estas personas que nos han acompañado y no queda más que decir que gracias. Gracias. Pues agradecemos a la secundaria 102, a ver, déjenme pasar para acá para no taparlo, los angelitos no tenemos espalda de todas formas. Les agradecemos el que hayan estado aquí en DGSTV, en esta representación ficticia, que es una visión de cómo ustedes ven y en determinado momento sienten el problema del bullying. Hay muchas escuelas que ya están conectadas, que los están viendo, chicos. Déjenme agradecer a la secundaria 7, 30, 51, 44, 56, 60, 18, 32, 33, 98, 53, 69, 62, y 78, perdón, y todas las que se han ido agregando, así que ya tienen bastante público, chicos. De la escuela 51, qué bueno que tocan estos temas. De la escuela 32, muy buena representación y felicidades de parte de la licenciada Leticia Juárez Uribe. De la escuela 5, ¿cuánto tiempo estuvieron preparando este trabajo? A ver. Alrededor de unas dos semanas. Dos semanas. Dos semanas. Dos semanas. A ver, mamá de familia, ¿cuál sería la solución si mi hijo o hija sufre de bullying? Principalmente platicar con él, hablar sobre el tema, porque si no hay comunicación, no podría haber una solución. Bueno, también una sugerencia es que traten de, digamos, desde cierto punto entenderlos, puesto que ellos exigen que, en este tiempo de su adolescencia, de su pubertad, ellos dicen, los padres no nos entienden, pero aún así, yo les digo a ustedes, por ejemplo, padres, que digan, los entendemos y así, estos chicos, yo he conocido a varios, y déjenme decirles que cuando alguien les dice, yo te entiendo, ellos cambian, esporádicamente su comportamiento, haciendo así que, se empiezan a comportar de buena manera, con bondad y amor. Claro, también el diálogo de los padres, que es muy importante, y por supuesto, su apoyo. Otra pregunta, de la Escuela 22, ¿cómo saber si alguien sufre de bullying? Porque normalmente, el que sufre de bullying, no dice nada por miedo. Bueno, principalmente sería, saber si es el agresivo, agredido o el agresor, principalmente el agredido, se muestra distante, de sus demás compañeros, en ciertas ocasiones, suele orinarse en la cama, ser muy distanciado, de su familia, muy temeroso a la vez, y a la vez, tendencias suicidas. O incluso, por el contrario, también puede comportarse, de una forma muy agresiva, tanto en los familiares, como en la escuela. De la Secundaria 60, ¿qué proponen para que los alumnos, que sufren o hacen bullying, reflexionen sobre este tema? Primero que nada, tienen que abrirse las puertas, al diálogo, con las personas profesionales, ya que ellos tienen un método, mejor, para ayudar a los jóvenes. Y también pensar sobre, o reflexionar sobre la actitud, que están presentando, y están también, que más bien, no solo están afectando, a sus compañeros, sino están afectando, a su familia, a sus padres, a su mamá, que están muy preocupados, por ellos, y no encuentran la forma, de apoyarlos. Principalmente, ponerse en el lugar, del agredido, ya que, ya que muchas veces, no le dan importancia, a lo que, el agredido siente, lo que puede, lo que puede estar sufriendo, a causa de no ser aceptado. Claro, casi, y una, mejor manera, de erradicar esto, sería, practicando deportes, ya que, como por ejemplo, en el fútbol, americano, se practica, bastante violencia, siendo que así, que los agresores, aquí se desquitan, y en su sociedad, se comportarían, con respeto, y así, igualmente, las personas agredidas, practicarían deporte, y se sentirían, aceptadas, por sus demás compañeros. Claro, actividades recreativas, también podemos, utilizar las actividades manuales, ya que, distraen su mente. Otra forma, sería la lectura, que también es la base, del aprendizaje, tanto en el lenguaje, como en el conocimiento. Claro que sí, uno de los libros, que mencionan esto, es acerca de, Miguel de Cervantes, con el Quijote de la Mancha, siendo así, que en este libro, se muestran, infinidad de valores, claro, que aprendemos nosotros, los chicos, día a día, para ser mejores, en nuestra sociedad, y así, el día del mañana, llevar a esta nación, a la cima del éxito. De la escuela 18, también preguntan, ¿en la escuela es el único lugar, donde pueden sufrir de bullying? No, claro que no, también en su casa, siendo así, que los agreden, sus hermanos mayores, primos, tíos, e inclusive, sus padres, ya que esto, sea, que los chicos, tengan tendencias suicidas, porque, puesto que en sus escuelas, los agreden, en su casa, todavía más, llegan a este, a este grado. Principalmente, los agresores, maltratan, a sus compañeros, fuera de las escuelas, ya que dentro, pueden ser reportados, y serían, descubiertos. Tomemos en cuenta, que abusan de ellos, porque necesitan, desquitar un coraje, quieren mostrar, que existen. Y aquí hubo un comentario, que dijeron muy acertadamente, de el deporte, de hacer deporte, pero no, no como agresión, no como que, vamos a jugar, dos equipos de fútbol, y a propósito, le aviento la pelota. Claro que no, hay ciertas reglas, en el deporte. Exactamente, sino más bien, para liberar esa energía. Claro que sí, porque estos chicos, tienen energía, excesiva energía acumulada, y no saben cómo liberarla, y a través del deporte, pues, liberan todo esto. Es una buena técnica. Y pues al contrario, en competencias, a su escuela, la ponen en alto. Claro. A estos niños, no sé, comúnmente, como niños hiperactivos. Hiperactivos. Se les ocasionan muchos problemas, pero pues, si saben liberar esa energía de modo positivo, créanme que pueden generar grandes cosas, podrían ser los científicos del mañana. El caso es encauzarlos bien, encaminarlos bien, guiarlos. Muchas veces, los niños hiperactivos, con toda la energía que tienen acumulada, necesitan tener varias actividades al mismo tiempo, por tal razón es que, cuando son hiperactivos, y esto se ha comprobado, tienen que tener una actividad, y como la terminan mucho antes que otros compañeros, cuando la terminan mucho antes que otros compañeros, tienen que los profesores ponerles otra actividad. Por ello, también, muchos psiquiátricos, se podría decir, que dan medidas para que estos niños hiperactivos, no estén cerca de la ventana, no sean separados de sus demás alumnos, ya que les crean conflictos con la sociedad. Tomar medidas de seguridad para ellos. Incluso hay escuelas especiales, para que estos sucesos, no se lleven a cabo, de que se aíslen, y por tal motivo, tengan un problema psicológico. De la escuela 51, felicidades chicos, están muy bien preparados, y llevaron muy bien su papel en la dinámica. De la escuela 52, bravo, es genial el tema. Obviamente, también su escuela, saludos a nuestros alumnos, nos enorgullecen aquí en la escuela, por participar en DGSTV. Bueno, también tenemos todavía un mensaje, no hay que tomar esto, los psiquiátricos, como aquí dijiste, son más bien psicólogos, son más bien psicólogos, que bueno, que nos dan una orientación, y que ayudan a las personas, con este tipo de conductas. Pero, es que es diferente, un psicólogo, lleva una actividad, donde el joven, todavía no se ha demostrado la enfermedad, y un psiquiatra, es donde la enfermedad, ya está comprobada, ya se trata una enfermedad, un psiquiatra, trata la enfermedad, y el psicólogo trata de ver cuál es la enfermedad. Exactamente, pero bueno, depende del grado también de enfermedad, digamos, no es de que todos los que sufren bullying, en el mismo grado, van con un psiquiatra. Pero en sí, un niño hiperactivo, ya lleva un psiquiatra. No todos, no todos, entonces, bueno, bueno, sí, pero vamos, no, no, exactamente, no es en general, no todos, no todos, y si hay del síntoma, dependiendo de qué síntoma es presente, de qué actitud es presente, sí pueden estar encauzados con distintos médicos. Claro, porque el psicólogo tiene un nivel avanzado sobre conocimiento, si la enfermedad no es avanzada, se puede tratar con un psicólogo. Claro, no, bueno, fíjense, este es tema para otro debate, ahorita ya nos salimos de bullying y ya entramos a psicología y a psiquiatría, pero bueno, depende, insisto, no es en general, no es, si alguien sufre de bullying, forzosamente debe ir al psiquiátrico, hay que hacer un diagnóstico y hay que ver también cómo lo podemos ayudar, cómo lo podemos orientar a hacer todo esto, no es forzosamente de que sea un enfermo mental inclusive, ¿sale? Pero bueno, esto ya es, insisto, otro tema. Chicos, los felicito, los felicito, estuvieron muy bien, muy bien informados, nos dieron buena información, gracias por estar aquí en DGSTV, espero no sea la última vez verlos por aquí. Gracias. Pues yo me despido, soy Joer Menta, todavía hay más en nuestra programación, tanto en tele como en radio, no se despeguen aquí de DGSTV, porque DGSTV te va aprendiendo. Hasta la próxima. Aplausos. 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 Gracias.